Música De entra en juego En la ciudad como ustedes están viendo muchas cosas están pasando La ciudad entró en un proceso de cambio Desde hace ya más de 4 años Pero nos hace falta mucho No solo en lo físico Si no en nuestro comportamiento Podemos hacer los mejores parques Pero si no los cuidamos Podemos tener el mejor sistema de recolección de basura Pero si sacamos la basura a la hora que no es Podemos tener las mejores calles Con las células pintadas Pero si no las vamos a usar Podemos tener las mejores zonas de parqueo Pero si no vamos a parquearnos de correcote Si vamos a picar En cualquier parte Si vamos a aprender el equipo de sonido En nuestra casa Para darle música a toda la cuadra Sin importar si los demás quieren o no escuchar música Podemos hacer muchas cosas desde la alcaldía Desde las instituciones Desde las instituciones Pero si los amarios Si los ciudadanos No ponen No colocan Su cuota parte Va a ser muy difícil Que la ciudad Se convierta en una ciudad De buen vivir Los amarios Hemos carecido de referentes A veces no nos identifica el mar No nos identifica la Sierra Nevada No nos identifica el parque Tairona No nos identifica la quinta de San Pedro Yo pregunto ¿Qué nos identifica los amarios? Estamos buscando razones Que nos unan En torno a un propósito común En unión En unión En unión a la que nos une Cuando está en la buena Desafortunadamente Está en la B Y los hinchas más fribundos Se olvidan de la unión Necesitaríamos a la unión Siempre en la área En la final Para estar todos unidos En torno a algo Que nos anime Son muchos los temas Que vamos a trabajar Como vieron en el video De la campaña De Cultura Ciudadana Queremos empezar a sensibilizar Usted Preocúpese Por comportarse bien Usted Como ciudadano Y si puede Hágale notar Haga caer en cuenta A ese otro ciudadano Que no lo está haciendo bien Que lo está haciendo mal Que entre al juego Que entre al juego De construir entre todos Una mejor ciudad Que entre al juego De hacerle goles De hacerle goles a la trampa Nos entristece Que hay parques Que no hemos inaugurado Y ya toca cambiarle pieza No queremos llegar A la decisión drástica De tener que retirar el parque Y ponerlo en un sitio Donde sí lo aprecie Queremos darle La oportunidad A los amarios A que empiecen a comportarse O que empecemos a comportarnos De mejor manera Y es un trabajo De todos los días Y es entre todos No podemos pretender Tener un policía Al pie de cada ciudadano No podemos tener Pretender tener Un miembro del gobierno Al pie de cada ciudadano Para que le diga a uno Lo que está bien Y lo que no está bien La mayoría De los adultos Sabemos que está bien Y que no está bien Aquí se quiere Es realmente Llegar Al corazón De todos los amarios Con esta campaña Que tiene varios componentes En los temas Que ya he escrito En torno a la basura A la movilidad En torno Al ruido En torno A saludar En torno A ser un buen ciudadano Con Los huevos bolivarianos Como ellos Como centro Entre al juego Y cada uno de esos temas Nos va a ir involucrando Para que le saquemos Tarreta María Que no Lo esté haciendo bien De manera que Yo quiero felicitar Al equipo Al equipo De De la dirección De cultura Recreación Y deporte Al operador Que hemos Contratado Para la ejecución De esta campaña A todos los miembros Que van a hacer Las campañas En la calle Sensibilizando Tocando a la gente Explicándole Haciendo la pedagogía Y esperamos Que esto Tenga un impacto Que el otro año Dios mediante Partimos de los logros Que avancemos En estos cinco meses Y que a partir de ahora Ustedes también Entren al juego O sea Sumen con nosotros A hacer pedagogía Sobre ser un buen ciudadano Muchas gracias